hola bienvenidos bienvenido a la persona y la persona que me ha brindado hoy quiero compartirle un pan de batata que queda bien sabroso tengo un libro de batata como ven la tengo en agua este tipo de batata que es bien durita, no es aguada, es bien durita, y esta la que vamos a usar aquí, para añadir a este fabrico, vamos a estar preparando, tengo mantequilla, voy a usar media tafa de mantequilla, media cucharadita de salón, tres cucharaditas de polvo de unión, azúcar, vamos a usar aceite de azúcar, ahora tengo azúcar crema, vainilla, el gusto vamos a usar, dos tajas de leche evaporadas, vamos a estar usando, también vamos a usar media taza de pasta, igual que esto, vamos a usar pasta, una cucharadita de canela que tengo por acá, canela molida o rallada, estos ingredientes para añadir a este pan de batata, y por acá tengo el ingrediente que le va a dar esta chispa, a este sabroso pan de batata, un cuarto cucharadita de pimienta negra, ahora yo voy a estar guayando la batata, y ahorita les muestro como vamos a hacer, este sabroso pan, solo es guayarla, y luego mezclar todos los ingredientes, y mezclarlo muy bien, ahorita ya les muestro, para que miren que fácil es preparar, y después que sabroso queda este pan de batata, con su chispa, diferente, por acá ya tengo la batata rallada, o guayla, como ven que esta un poquito mas duro, como ven que esta un poquito mas duro, como ven que esta un poquito tan duro, que se va oxidando, ahora va a gustar la salsa, un poquito mas agrediente, como el azúcar, y como me da lo que digo, y me lo hice, que es bastante, que no lo hice, 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 quiero nuestro Roadquote, ya es tiempo, construyo que es un poco mas duro, que no lo hice, no lo hice, que no lo hice, o no lo hice, así es, o sea, que no lo hice, Y vamos a seguir poniendo los ingredientes que faltan, como el polvo de miel, la leche, y las pasas, que tengo por acá enlazar, la mantequilla la tengo ya un poco derretida, más en forma tomada, un poquito más suave, media taza, si no tiene mantequilla o no quieren usarla, pueden usar media taza de aceite, la canela voy a añadir, y voy a estar poniendo ahora en la leche, unas dos tazas de leche, voy a poner, me falta un poquito de esta, un poquito de esta, una pancilla, la vainilla y las pasas que les me falta, y también, la pimienta, esta por acá, la vainilla y las pasas, y la vainilla, y la sed, y la vainilla, y la vainilla, y la vainilla, 2 2 2 en los ingredientes originales de manera media cucharadita de bien en este caso de usar un puerto carácter de la que le damos está bien claro como ven así vemos por los dulces que está bien mezclado todos vamos a poner ahora como tengo por acá ya le puse mantequilla y vamos a llevar 350 por unos 35 o 45 minutos eso va a depender como le he dicho de cada uno como caliente así es como quedó este favorito pan de batata con su chica diferente como ven sale limpio voy a dejar tapada acá con una toallita y luego le voy a mostrar cómo voy a servirlo y desmoldarlo por acá así como está ya frío este sabroso pan de batata con su chispa diferente voy a estar defendiéndolo de los bordes si acaso se ha pegado un poquito para luego ponerlo en una bandeja desmoldarlo y mostrarles cómo queda ya frío y podemos servirlo ya con el acompañante de nuestro gusto yo esta ocasión voy a estar sirviéndolo con un cajecito también espero y les guste así como queda después a los pan de batata y lo vamos a cortar en un cuadrito de pequeños o del tamaño azul y lo vamos a acompañar con café de leche espero que es un gusto que podamos compartirlo con tu familia habitable muchísimas gracias por estar aquí en su canal y muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!